Se ha pasado por muchas instancias acá en la radio de la universidad. Lo lindo es que esta radio nació por iniciativa, digamos, de docentes, no docentes, alumnos en aquella época, en los años 92, que comenzaron. Y se tocó la puerta en aquel momento del rectorado a cargo del ingeniero Alberto Cantero, quien se hizo eco de que sí se tenía que tener una radio universitaria. Y ya han pasado 24 años. Seguimos apostando a la democratización de la palabra, a la pluralidad de ideas. Por la radio de la universidad, en su brilla de contenidos, con un alto compromiso social, se siguen analizando espacios para darle voz a los que no tienen voz, que es uno de los objetivos que tiene la radio de la universidad. Por eso, por ejemplo, este año se anexó el Consejo Social de la Universidad. Pero no es porque el Consejo Social no vaya a tener voz dentro de la radio. Sí lo tiene, pero a través del Consejo, todas las organizaciones de base, organizaciones barriales, tienen voz y vienen y dicen lo que tienen que decir, cuál es la situación de la gente carenciada, cuál es la situación real. Porque escuchamos índices, por ejemplo, del INDEC que dice baja la pobreza. Claro, y son números, pero veamos la realidad. El balance que coincidimos con los que tenemos, estamos casi desde el inicio de la radio, es que por aquí nos ha pasado la vida. Desde los hijos, los colegios, las enfermedades de los chicos, las alegrías que también uno ha tenido en cuanto a los programas que han salido al aire, la respuesta del público, distintas cuestiones informativas. Yo, bueno, mucho lo que tiene que ver con la parte de noticias y por allí hasta en las coberturas de distintas situaciones noticiosas, uno se acuerda cómo lo hizo, a quién llamó, cómo se fue planteando las distintas cuestiones. Bueno, los operativos de elecciones también siempre son un hito en cuanto a lo que uno va haciendo aquí laboralmente, que lógicamente, profesionalmente, uno lo reconfortan mucho, humanamente también, porque buena parte de los que estamos aquí en la radio hemos tenido relación en las aulas mismas, en la universidad, mientras hacíamos la carrera de Ciencias de la Comunicación, y, bueno, eso se nota. En 24 años hemos tenido desde una reinauguración, por ejemplo, muy importante, que tuvimos en su momento de los estudios de la radio, estuvimos mucho tiempo transmitiendo en dos cuartitos muy chiquitos, que estábamos, decíamos, acá somos amigos, o no nos queda otra, porque eran dos cuartos nada más para tener estos estudios que tenemos ahora, y, bueno, el balance, lógicamente, es la vida de uno, ¿no?, porque 24 años es un montón y que uno ha tenido la suerte de poder ir acompañando lo que ha sido también el crecimiento de la radio, ¿no?